Buenos días. El chavismo se ha mantenido en el poder en Venezuela porque ha contado con algunos atajos y con algunas fuerzas que de manera, digamos, sobrevenida se le han acercado y le han permitido mantenerse en el poder. Una de esas patas fundamentales del chavismo para mantenerse en el poder, por supuesto, ha sido la falsa oposición que le ha creado un reconocimiento explícito y que le ha permitido desde esa participación en la estructura del Estado chavista derivado de la Constitución chavista del año 99, le ha brindado esa fortaleza sistémica al chavismo que le permite reconocimiento. Por eso opera una Asamblea Nacional al calor de esa legalidad y, por supuesto, todas las instituciones que tiene el Estado chavista que de una manera u otra se permiten cohabitar unas y otras. Pero además de esto, es importante tener claro que el papel de la Fuerza Armada, el asalto que hizo Hugo Chávez a la Fuerza Armada Nacional a partir del año 2002 ha sido fundamental para socavar las bases de la República. Sin el apoyo de las armas que tienen las fuerzas armadas de la República de Venezuela, que deberían ser armas al servicio de la defensa del territorio y de la soberanía nacional, sin esas armas sería imposible sostener al chavismo en el poder. Por eso, todo lo que ocurre en lo interno, en lo interior de las Fuerzas Armadas de Venezuela es relevante y es pertinente para todos nosotros, para los venezolanos. En este momento se está desarrollando, se sigue agudizando una profunda crisis en las Fuerzas Armadas. Estas son unas Fuerzas Armadas las que preside Vladimir Padrino Torres, quien ha venido creando y procreando una serie de mafias y de clanes que hacen una especie de intercambio con estos militares para comprar su lealtad, para comprar su actitud de sometimiento. Se les da a cambio la participación en diferentes niveles de saqueo y de corrupción. De esta manera, estos oficiales, desde los que están en la base de esa pirámide militar, pueden participar en diferentes tipos de sobornos, en diferentes tipos de chantaje, de extorsión, de secuestro, de tráfico de drogas. Pero en la medida en que esta pirámide comienza a subir y hay otros oficiales involucrados en cada uno de estos carteles militares, entonces la sofisticación del delito aumenta. Ya entonces, de operaciones de detalleo, de venta al detal, de droga, se transforman en operaciones de blanqueo, se transforman en operaciones más sofisticadas de contrabando, de lavado de dólares. Esta Fuerza Armada, que debería ocuparse de la defensa del territorio que ha sido entregado a la guerrilla colombiana, no tiene ni la capacidad institucional para hacerlo, ni la capacidad logística para hacerlo. Pero menos aún tiene la visión de hacerlo, porque los miembros de este alto mando militar presidido por Vladimir Padrino López, es un alto mando militar que está más preocupado por ellos mantenerse en estas posiciones de privilegio y por seguir articulando estas redes, estas mafias y estas pandillas, que en realidad es en lo que se ha fragmentado la Fuerza Armada Nacional. En los últimos días, asistimos a un evento, o lo pudimos ver por supuesto en los medios, en las redes sociales, que fue los actos con motivo, los ascensos militares con motivo del 5 de julio. En esta oportunidad, Nicolás Maduro, reconociendo la grave crisis que confronta al tener que compartir el poder de estas Fuerzas Armadas con la gente de Diosdado Cabello, tomó la decisión de pasar a retiro a más de 53 oficiales de la promoción de Diosdado Cabello. Este es un evento significativo porque es un reconocimiento y es la constatación de que efectivamente hay unas pugnas. No vamos a decir por liderazgo institucional, porque en realidad esta Fuerza Armada no puede ser catalogada jamás como una institución al servicio de la República, sino más bien como una asociación de clanes y de pandillas en las cuales se ha venido desagregando este componente militar. Pero uno de esos, los dos grupos más importantes, por supuesto, pues son el de Nicolás Maduro y el de Diosdado Cabello. El pase a retiro de estos oficiales marca un hito importante porque es un reconocimiento a la grave crisis y a la confrontación que hay para establecer internamente dentro del chavismo quiénes van a ser los que estén en posibilidad de suceder a Nicolás Maduro. Pero aparte de esto, existe otro componente que es muy significativo y es que por primera vez Nicolás Maduro toma la decisión de cambiar lo que era el lema de patria, socialismo o muerte por el de independencia o nada. Este eliminar la palabra socialista de las consignas y de los juramentos y de los protocolos militares es muy importante y la única explicación que podemos encontrar a ello es simplemente que está así como hay un deterioro moral y un deterioro de la profesionalización de la Fuerza Armada. Es importante entender que el gobierno tiene que amarrarse, tiene que buscar apoyos donde los pueda conseguir para continuar en el poder. Hemos visto como de una primera oleada, por ejemplo, de asesores militares cubanos que tuvieron una gran presencia en Venezuela, se pasó a una segunda oleada que fueron los asesores rusos. Y Venezuela pues ha estado dispuesta a, o la Venezuela pues que controla el Estado chavista, que controla Nicolás Maduro, ha estado dispuesto a canjear petróleo por apoyo militar y por asesores militares. La asesoría militar para el gobierno de Maduro es fundamental porque carecen de la capacidad organizativa. Estamos hablando de una Fuerza Armada que operativamente está prácticamente desarticulada, que carece de los recursos prácticamente para poder cumplir su misión y su papel y su propósito. Por eso es que Venezuela y el Estado chavista siempre buscó la manera de hacer acuerdos con Cuba, luego con Rusia. Pero estamos frente a una tercera ola y esta tercera ola de asesores son los que vienen de Irán, son los de la Guardia de Honor iraní, que son los que han asumido prácticamente el papel de definir lo que es la estrategia, la conformación e inclusive el suministro de armamento, de elementos, de equipos militares, porque estamos justamente frente a una Fuerza Armada que ha perdido toda capacidad logística, toda capacidad operativa y tiene que encontrar estos, disculpen, estos oficiales, estos asesores, tienen que venir a cumplir lo que los oficiales venezolanos no están en condiciones de hacer, bien sea por carencias materiales o por sus mismas limitaciones profesionales y por la ignorancia en los temas estrictamente militares. Entonces, la participación de Irán en los asuntos militares internos de Venezuela es lo que muy posiblemente puede explicar que el gobierno de Maduro, sin darle explicación ni al Partido Socialista Unido de Venezuela, al PSU, que todavía se dice socialista, ni a su grupo político, pero aún menos a los militares. Sin darles ninguna explicación, ahora se ha eliminado la palabra, el componente socialista de estos documentos, de las proclamas, de los eventos públicos y los protocolos de las Fuerzas Armadas. Es posible que esto marca lo que hemos visto en los últimos meses, que es la entrega total del control de las Fuerzas Armadas de Venezuela al gobierno iraní. Esto ratifica lo que se ha venido denunciando desde hace varios años, que es la alianza entre el Estado chavista de Venezuela con el régimen iraní, lo cual convierte al Estado chavista en un Estado terrorista. Esto que les estoy diciendo no es ninguna novedad, pero la constatación que nos viene ahora justamente por la confirmación de los hechos que no pueden ser negados, y es que de ahora en adelante esta Fuerza Armada que antes insistía y gritaba en ser profundamente socialista, ahora esta Fuerza Armada tiene que entrar en una situación de absoluta esterilización, de neutralidad desde el punto de vista del entendimiento de lo que es la política, porque cuando se habla de independencia o nada es una consigna absolutamente vacía, es una consigna que conduce a la nada, es una consigna que no servirá para levantar la moral de unos militares, soldados y oficiales que saben exactamente lo que está pasando a lo interno de la Fuerza Armada, que saben que esta Fuerza Armada no se ocupa, por ejemplo, de defender al exequivo, que no se ocupa de defender las fronteras, y que saben que estas Fuerzas Armadas lo que ha sido es simplemente ocupar un papel para estar al servicio de la represión y del perseguimiento de la cantidad, digamos, de las protestas que hay en toda Venezuela. Frente a esto, lo que nosotros podemos esperar es que esta situación va a seguir y va a marcar posiblemente lo que es una fractura militar. Nosotros tenemos muy claro que no se puede esperar absolutamente nada de esa Fuerza Armada chavista en la forma en que está configurada. Sin embargo, reconocemos que hay sectores militares, hay individualidades, hay oficiales, hay soldados que aún habiendo sido formados por esta inmensa industria de lavado cerebral y de propaganda chavista, hay venezolanos que están allí, que comienzan a resentir y a reaccionar contra esto. No sabemos, pero aún así nosotros esperamos que esto sea de una entidad suficiente para transformarse en una crisis que termine en una fractura militar, que posiblemente esté combinada con la necesaria intervención militar internacional y que de esa forma se pueda articular una acción militar decisiva que pueda derrocar al régimen chavista. Por eso es que estas constataciones que hemos visto en los últimos días lo que hacen es confirmar la desesperación del régimen de Maduro. Ya el hecho de que esté sumamente claro que la presencia, no solamente en materia de asesores, sino también la presencia física de elementos de la Guardia de Honor iraní cuidando a Nicolás Maduro, cuidando a los ministros chavistas, bueno, eso confirma justamente la desconfianza que hay con la propia oficialidad, que ahora a esto habría que sumar el estado de confusión, el estado de caos que existe en una Fuerza Armada, que ha perdido todo, ha perdido su moral, ha perdido su historia, ha perdido su identidad, y esto no es otra cosa sino el resultado de una política que comenzó, una política de desmantelamiento que comenzó en el año 1999. Ya es hora, ya es hora de que los militares venezolanos comiencen a entender que Hugo Chávez fue un inmenso error histórico y es necesario que a partir de hoy, como un acto de patriotismo y de nacionalismo y de verdadero compromiso republicano, cualquier militar venezolano que tenga la intención de redimirse ante su propio país pueda comenzar el proceso de expulsar de su alma y de su mente todo lo que haya significado y que esté asociado a la imagen y a la figura siniestra de Hugo Chávez.